del deseo. Yo deseo esto, yo deseo lo otro, yo deseo lo más allá. Entonces, tiene miedo de quedarse sin eso. Y lo que ahora viene es que todo lo que tienes a tu alrededor, todo es prestado. Todo. Solamente tienes tuyo, es prestado hasta el cuerpo físico. El cuerpo emocional es prestado, el cuerpo mental es prestado. Solamente tu alma es tuya. ¿Y qué hacemos? Mi casa, mi teléfono, mis hijos, mi mujer, mi marido, mi, 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 mi. Y no es una nota a mí, es mí, un gran mí. Y si no es mí, es yo. Y claro, tenemos que cambiar la historia. Somos nosotros. Nosotros, la humanidad que va a cambiar este planeta. Sí, pero, yo solo que voy a hacer, tú fíjate, analízalo. Si tú pudieras ver ahora desde arriba, ¿sabéis cómo se ve aquello de la rueda del Percebe? Que se ve en todas las casas. Si tú vieras desde arriba ahora, y pudieras estar con unos cascos, la gente que en este momento dice, y yo solo, ¿qué voy a hacer? Tendrías como 5 millones de personas que están diciendo lo mismo en este momento. Si se unieran, darían un gran paso a la humanidad. Pero como cada uno dice, yo solo, ¿qué voy a hacer? Y mira para otro lado. No, no, perdona. Los cambios, que son duraderos y son potentes, se hacen desde abajo. Desde todos. No desde arriba, desde el uno. Desde abajo. Entonces, nosotros aquí ahora, tenemos la oportunidad de vivir esta revolución. Re-evolución. Vamos a re-evolucionar el planeta para empezar a ser seres humanos conscientes, que ya nos toca. Pero claro, para eso hay que dar un salto a todos los niveles. Y ese salto, es el salto que nos piden ahora, en el 2014. Simplemente, lo que habría que hacer ahora, en el 2014, es que fueras como un escaparate. El escaparate se ve todo. Simplemente muéstrate como eres. Tendrás sorpresas. Porque cuando te muestras como eres, resulta que hay gente que te acepta y que antes no. Y gente que no te aceptaba y ahora sí. O sea, al revés. Pero, ¿sabes dónde estás? Ya sé dónde estoy ahora. Ahora soy yo. Y, no tengo que tener memoria, por lo que le he dicho a aquel, que era una mentira, me la apunto, por si me la pregunta otra vez, puede ser o decir. No, no, simplemente, ya está. Es tan fácil como eso. Cuando vayamos mañana al muro de las lamentaciones y vayamos a aquella zona, veremos esto, pero al revés. El aparentar, el creer, el separar, no toca. Por eso aquí a veces os encontráis mal. Esta energía es una energía densa. Es una energía cristiana. Cuando Jesús estuvo aquí, habló de la Nueva Jerusalén y no es esta. La Nueva Jerusalén está en Gastón Bari. Si ahora cogiéramos un avión y nos fuéramos allí, notaríamos que la energía de Gastón Bari es totalmente al contrario de esta. Algo lo está diciendo. Está diciendo que esta energía no toca, que no es, que ya está, pero se le sigue detendiendo culto. ¿Entendéis? En esta tierra ha habido luchas, masacres. ¿Por qué? Son simplemente por ideología. El Arca de la Alianza que la están buscando y por cierto está en Etiopía. Ya lo digo yo, no os aburrías igual, pero yo lo digo yo. Está en Etiopía el Arca de la Alianza. Hay como 4 o 5 réplicas, pero la buena está en Etiopía, por eso hay buques de Estados Unidos buscándola y está en una zona, en la zona aquella que está un poco abierta, Etiopía, en aquella zona está, en la calle de la Alianza. Se están buscando y realmente están llorando ahí por el templo desde hace no sé cuántos años cuando realmente eso no lo van a conseguir nunca. ¿Me explico? es no querer ver cómo el mundo va cambiando. ¿Entendéis? Entonces el mundo va cambiando y si realmente cambiamos con el mundo entenderemos que nosotros hoy podemos tener un pensamiento y mañana si experimentamos podemos tener otro y no pasa nada. o que equivocado que estaba llevo 20 años diciendo esto pero has experimentado sí lo has visto con tus ojos sí pues perfecto a los 20 y un día esto no es así es de esta manera para ti. Entonces entrar en el 2014 realmente con los proyectos individuales no me voy a meter porque son individuales pero como mínimo con un proyecto colectivo que la humanidad se atreva a ser más transparente que se atreva a ser más solidaria pero no por pena ni por lástima sino por conclusión y que realmente seamos tan coherentes que nos podamos mostrar tal y como somos tal y como somos entendiendo que porque hagamos esto o hagamos lo otro no seremos más o menos espirituales podemos ser más o menos conscientes y que cada uno tiene sus karmas que los demás tenemos que respetar. Si entramos con ese pie el 2014 será un año fantástico para nosotros pero hay que acompañar los cambios hay que buscar esa belleza en todo y hay que intentar ser lo más transparente que podamos. ¿Se ha entendido? ¿Ya me ha pasado? ¿Alguna pregunta? ¿No? Vale. Entonces ahora os voy a dar el último mensaje del año que es un mensaje que tiene la cortada la celebración